Bueno, me estaban contando, me estaban contando que iba a presentar a su novio, me encantaría conocerlo, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Dónde está su novio? Mi novio está acá, sí, pero eso era antes, alés. ¿Qué era antes qué? Ahora no es novio. ¿No es novio? No. ¿Ya no es su novio? Ahora es mi marido. ¡Ah! ¡Pilio! ¿Cómo es tu marido? ¡Claro, mamá! Sí. Es que estoy embarazada. ¡Ah! ¿Embarazada? ¿Embarazada? Claro. ¿Usted no ha oído nada que estaba embarazada? No, no, no dije nada. Me sorprende, ¿qué tiempo tiene? Cuatro o cinco. ¿Meses? No, minutos. ¡Ay! ¿En lo que usted fue atrás? En los cortes comerciales, que ustedes son muy lentos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, pues puede presentar al novio ya, ¿eh? ¿Puede presentar al novio? Ay, eso mismo digo yo. ¡Presenta a tu novio! Ya. Y espero que no sea uno de esos morenos. Ya. Por favor, ese color tan... Bueno, señora, déjala que diga, es que es un gusto. Déjame, que color tiene que tener, no va a ser transparente, que venga el hombre invisible ahí. Color tiene, color tiene, pero... Pero preséntalo. ¿Cómo es físicamente su novio? ¿Cómo es? Bueno, mira, para que no te asuste, mamá. Sí. Es rubio. Ah, mire, a usted le gustan los rubios, ya está. Tiene pelo rubio. ¿Qué ha dicho? Bigote rubio. Qué bonito. Diente rubio. Ok. Y es alemán. Venga. Ok, que entre, que entre, que entre el novio. Que entre, que entre el novio. Y es alemán, es alemán o inglés, ¿qué es eso? Si uno sabe alemán, y si me dis lo que fue, te voy a hacer tan feo como tan Frankfurt. Ya, tan feo como tan Frankfurt. Bueno, eh... ¿Qué clase de alemán es este? Este es el novio, sí. Oye, que yo soy alemán. ¿Usted es alemán de alemán? No, no, bueno, a mí me dicen el alemán porque estuve cuatro años en la RDA, alemán y occipital. Ah, los cubanos que... Ocipital no, o sea, alemán es... Ocipital. No, alemán es oriental. Era los cubanos que iban a estudiar alemán y le dicen los alemanes. Claro, claro. Ah, sí. Pero este no es europeo. No es rubio, nada. Bueno, bueno, nada. Es oscuro. Ya. Pues yo señora, es lo que le gusta. ¿Qué tú querías? Una corrida de toro por dos pesos. Dile, mi amor. Jamás, afloja. Ahora mismo, ahora mismo, disculpe don Bardet, me voy a llevar a esta pequeña niña a hacerle la prueba de embarazo. Ok, ok. Ah, sí, que me meten en el cuello para hacer la prueba. Esto me era más aclarado. Por favor. Ojo, ojo. Camina, niña. No, eso no. Eso no. No creo que eso se aclare nunca. Eh, eh, una cosita. ¿Qué, brother? Alemán, escúchame una cosa. ¿Qué me gusta, brother? Oye. ¿Hello? Sé un poquito más considerado. ¿Por qué, brother? Por favor, eso es una muchacha que tiene hasta problemas en su cabecita. Yo también tengo problemas en mi cabeza, ¿vale? Tú sabes que a mí me vuelve el noco las españolitas. Yo soy como los bichitos de la luz. Que yo me vuelve para la claridad, aunque me queme. ¿Te entiendes? Además, eso es lo que me gusta de ella. Oye, oye. ¡Para! ¡No juegas con mi trasero! Deja el zorreo, ven. Pero que falta de respeto es esa. La tengo muestra. Bueno, vale. Yo te dije que yo te tengo más ahí. Ok, ok.